¿Cómo dejar el azúcar? Esta es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. Es una pregunta bastante difícil y compleja de contestar porque para muchas personas era pues dejándolo, tomando la decisión y teniendo fuerza de voluntad y la verdad es que para todas las personas no funciona de esa manera. Para algunas personas sí, pero son la minoría porque nosotros en alimentación no tomamos decisiones exclusivamente con fuerza de voluntad. Nuestras decisiones alimentarias y nuestros hábitos se construyen también del ambiente donde estamos, de nuestras emociones, de nuestras hormonas. Esto nos hace tomar decisiones en función de cierto tipo de alimentos. Y a veces, ustedes que están viendo este video, seguramente han sentido que el cuerpo les pide azúcar. Esto tiene una razón de ser y aparte de eso, adicional a esto, nosotros los seres humanos le hemos dado una connotación emocional al azúcar o alimentos que son ricos en azúcares por nuestra cultura alimentaria, por lo que vivimos en nuestra casa y hemos ligado la alimentación con la emocionalidad. Entonces, teniendo este peso, hace mucho más que nosotros nos refugiemos a nivel emocional en productos altos en azúcares. El azúcar, por su parte, se ha investigado y se ha investigado el efecto que tiene dentro de nuestro organismo a nivel cerebral y se ha encontrado que ejerce un efecto dopaminérgico, es decir, secreto en una hormona llamada dopamina que genera un efecto rápido de placer y bienestar a sí mismo como sube, cae. Es el mismo efecto que causan las drogas adictivas. Y hoy en día se está cuestionando si el azúcar es igual o más adictivo de sustancias como la cocaína. Pero yo hablo un poquito más de esto, de todo el panorama del azúcar en otro video que tengo en YouTube que se llama azúcar, una verdad que no es dulce, lo pueden buscar. Por ahora, vamos a empezar con lo que nos trae por aquí y vamos a empezar a hablar de cuáles son esas pautas, esos tips que pueden empezar a ejecutar para que puedan dar ese paso de dejar el azúcar. Entonces, el primer paso, empiecen dejándolo en las bebidas. Café, jugos, gaseosas. La forma más fácil de empezar a dejar el estímulo del azúcar es dejándolo de las bebidas. Yo sé que es muy difícil dejar el azúcar café o dejarla gaseosa, pero lo que se puede empezar a hacer en esos casos es disminuir la cantidad. Todos los seres humanos generamos cambios en procesos. Muy difícilmente van a dejarlo de una vez así. Entonces, empiecen, si se le echan dos cucharadas de azúcar, pues empiecen durante una semana, con una, a la siguiente semana, con media, a la siguiente semana, con un cuarto, hasta que logren dejarlo completamente. Asimismo con las gaseosas, pueden diluirlas o reemplazarlas con agua con gas o disminuir la cantidad. Si te tomas un vaso de gaseosa, pues ya te vas a tomar medio, después te tomas un cuarto o después empiezas a diluirlo en agua, hasta que la dilución sea, que no valga la pena, que prefieras tomar agua con tus comidas. Y jugos, evitar los jugos azucarados y jugos de fruta a toda costa, porque eso también va a generar un estímulo. Y la idea es que de forma estructural cambiemos el estímulo que hacen los carbohidratos simples, incluyendo el azúcar, para que tú puedas dejar la adicción y la necesidad de estar comiendo azúcar. Cuando ya tengas esto listo, puedes pasar al siguiente paso. Vamos a ir por etapas. La primera etapa que te puede tomar una semana, dos semanas, tres semanas, es quitarlo absolutamente de las bebidas. Cuando lo tengas quitado de las bebidas, puedes reemplazarlo con agua, con agua con zumo de limón, un cuarto de limón por vaso de agua, por agua con gas de forma esporádica. Cuando ya tengas esto y ya estés tomando agua en todas tus bebidas, o el café sin azúcar en el desayuno, o un té sin azúcar en el desayuno, puedes pasar al siguiente paso. El siguiente paso es no mezclar carbohidratos. El estímulo insulinémico más grande se da después del almuerzo. Y se da después del almuerzo porque es el momento del día donde consumimos un volumen mayor de carbohidratos. Este efecto insulinémico hace que tengamos un pico de insulina alto, que cuando baja de forma rápida, al ser un efecto bastante agresivo, cuando consumimos bastantes carbohidratos, hace que rápidamente baje en algunas personas y eso causa ganas de comer dulce 30 minutos después. Entonces, lo segundo que vamos a hacer después de haber dejado en las bebidas es no mezclar carbohidratos. ¿Con qué me refiero con esto? Si en el desayuno te comes una arepa, no lo vas a mezclar con pan, o la arepa o el pan. En el almuerzo comes arroz, no lo vas a mezclar con yuca o con plátano. O comes plátano o comes arroz, pero no las dos cosas. Igual en la cena, si estás incluyendo carbohidratos en todos tus tiempos de comida, no mezclarlos con otros carbohidratos. Ese es el siguiente paso que eso nos va a dar cabida cuando ya lo tengas logrado por más de una semana, vas a ir al siguiente paso. Y el siguiente paso va a ser bajar la porción de carbohidratos. Esto es importante, sí, porque la distribución de nutrientes va también a generar un estímulo hormonal sobre ti que va a hacer que tu sensación y tu necesidad por comer dulce baje. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? No significa que vayas a tener que dejar de comer o limitarlo, no, 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 o dejar algún alimento, no. En el desayuno la fruta también cuenta, entonces si comes pan, no comes fruta, si comes fruta, no comes pan, una cosa o la otra. Entonces, lo importante aquí es que en tu plato, en cada momento de comida, un cuarto del plato corresponda al carbohidrato, solamente. Entonces, ¿qué es un cuarto? La mitad, un cuarto. Sí, la mitad de la mitad. Entonces, un cuarto de tu plato va a ser el carbohidrato, el resto van a ser proteínas y grasas, y también puedes adicionarle fibras, semillas. Entonces, cuando ya tengas esto, ya puedes seguir al siguiente paso. Entonces, espero que hasta aquí me sigan y ya vamos a ir en creciendo. Esto tiene una razón de ser y es el estímulo hormonal. Cuando tú logres llegar aquí, te vas a dar cuenta que las ganas y la sensación por estar comiendo dulce y por estar tomando, endulzando, va a bajar proporcionalmente. El siguiente paso es escoger muy bien las ensaladas. Al bajar un poco los carbohidratos dentro de tu alimentación, vamos a subir los vegetales fibrosos, es decir, las ensaladas y las grasas saludables. ¿Cuáles son? Las nueces, el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, quesos altos en grasas y los vegetales fibrosos, que son los que corresponden a las ensaladas. Entonces, lechuga, brócoli, coliflor, todos los vegetales que comemos frescos tienden a ser fibrosos. Entonces, eso vamos a intentar subirlo dentro de nuestra alimentación para generar más saciedad, que era lo que nos estaba generando saciedad en el pasado, eran los carbohidratos. Ahora vamos a subir los vegetales y vamos a subir las grasas, así sea solamente en aceite de oliva. A esos vegetales vamos a involucrarle estas grasas saludables, que también puede ser aguacate. Ese es el siguiente paso y aquí ya has llegado a un nivel y has cambiado completamente tu alimentación y te aseguro que cuando estés ahí vas a sentirte muy diferente. Incluso la sensación de estar comiendo, de estar picoteando, puede desaparecer. Otra cosa muy importante dentro de este proceso, todo esto que yo les he venido hablando, lo vengo hablando desde partiendo de que la persona está comiendo tres veces al día. Si tú estás comiendo más de tres veces al día, después, cuando ya estés aquí, vas a empezar a consumir tres veces al día. Ese es el siguiente paso. Vas a eliminar el snack. Usualmente la gente hace snacks en la tarde y los hace porque tiene una mala distribución de nutrientes. Y a eso voy con el último paso, que es desayunar. Todo esto para dejar el dulce. Aunque ustedes no lo crean, todo esto influye metabólicamente. ¿Por qué desayunar? Desayunar permite que tus reservas de glucógeno se hagan en el primer momento del día. Por lo tanto, tendrás disponibilidad de energía durante todo el día para todas tus actividades. Usualmente las personas que comen snacks en la tarde son personas que llenan sus reservas de glucógeno en la noche. Es decir, la comida más copiosa la hacen en las horas de la noche. Esto es un error porque esto va a estimular una mala distribución de nutrientes y unos estímulos durante el día que van en contra de la crononutrición, que es la cronobiología. Tus efectos hormonales, tus hormonas vas en contra de los efectos hormonales y de cómo funcionan tus hormonas. Entonces, desayunar garantiza que tú tengas una buena distribución de nutrientes y que tengas buena administración de energía. Eso va a hacer que tú puedas pasar derecho del desayuno al almuerzo, que en el almuerzo no tengas que comerte una comida enorme y llena de carbohidratos para sentirte saciado y date cuenta que si no desayunas esto es lo que pasa y este efecto es lo que vamos a evitar. Este efecto hormonal cuando desayunas tú no tienes que tomar un almuerzo enorme. Al no tomarlo puedes tomar un almuerzo adecuado, como ya te expliqué, y eso te va a permitir también tener una distribución, unos picos tanto de glucosa como de insulina adecuados para pasar hasta la cena sin picotear, lo cual te va a permitir también mantener tus niveles de insulina estables y que la sensación de que eres de estar comiendo dulce también desaparezca. Espero que esta información les haya servido. Todos estos tips son fundamentales. Si llegaron hasta aquí, si ustedes hacen todo este proceso que les puede tomar un mes, dos meses, les aseguro que al final se van a sentir muy diferentes. Incluso puede impactar positivamente en su peso. Espero que todos estos tips les sirvan y lo pongan en práctica. Ya les dejé cómo dejar el azúcar. Pues bueno, empiecen a hacerlo. Que tengan un bonito día. Ahí seguimos en contacto. Chao, chao.